¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad qué tenemos aquí. Mirad, 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 mirad. Roma Gallardo, nuestro gran amigo. Vamos a ver qué ha dicho en la tele, que ha salido en Antena 3, porque como sabéis, en la tele solo salen los youtubers payasos. Y no lo digo yo, él mismo se ha dicho payaso como youtuber. Vamos a ver qué ha dicho. En los que creo que vas manipulando a la gente. Entonces, la manipulación es que me parece muy dolorosa, francamente. A ver, deja que responda y no lo interrumpáis, por favor. Acabas de mencionar precisamente que hay que conocer el lenguaje con el que hablamos y tú estás utilizando el lenguaje equivocado, de hecho, estás diciendo que yo manipulo a la gente. Yo lo que hago son preguntas y la gente contesta. Una cosa es que yo corte las entrevistas para montar un vídeo fluido y otra cosa es que tergiverse, o sea, que cambie el mensaje de la contestación de cada persona, que lógicamente no lo hago y están los vídeos para verlo. Entonces, hablemos con propiedad, por favor. Y que se me pusiera en directo un vídeo en el que yo me mofe de alguna persona entrevistada. Muy bien, pues vamos a hacer eso. Os voy a poner un vídeo que hizo él donde no solo vamos a ver cómo se mofa, sino que además manipula corta para que nos escuche el mensaje que quería decir el chico. Atención, lo que vais a ver a continuación es el corte tal cual como lo hizo él. Esto es hablando sobre la independencia y la sentencia de los presos políticos, no, de los políticos presos que hay en Cataluña, aunque seguramente que a él le encantaría al revés. Son trece, pero luego el matiz de que, por ejemplo, como llevan ya trece años, son trece. Dos años en la cárcel les quedaría incluso, dentro de unos meses, podrían pedir incluso trece años esos gastos, luego hay que pagarlos, hay que, no sé. Yo, personalmente, creo que falta trece años. Medias rosca más, ¿no? Sí, sí. No sé, no sé. Un poco de tortura, quizás. En la sombra. En la sombra, igual un poquitín. Muy bien. Aquí el chico intentaba explicar una medida, que es el tercer grado, que se le puede dar a los políticos para que ya estén fuera de la cárcel y no tengan que hacer estos trece años, sino que ya automáticamente, este año, estén ya fuera. Algo que ha empezado a suceder, pero que aquí el amigo Roma Gallardo, que no manipula para nada, es todo por dar fluidez, no deja explicarle al chico. Yo lo que he hecho, he intentado coger los fragmentos que ha puesto de este chico cortados, juntarlos de manera fluida realmente, que se entienda qué está intentando decir este chico, y a ver si conseguimos entender lo que dice. Atención. Son trece. Sí. Pero luego el matiz de que, por ejemplo, como llevan ya dos años en la cárcel, les quedaría incluso, dentro de unos meses, podrían pedir incluso tres esos gastos, luego hay que pagarlos. Le ha cortado justo la parte en la que debería decir pedir el tercer grado. Le ha faltado justo añadir esa parte. Qué pena, debe ser por la fluidez. En cambio, le encanta añadir esto. Los pezones. Igual un poquitín. Los pezones. Apretar los pezones. Eso, perfecto. Esto no es mofarse, Roma Gallardo. Esto no es manipular, eliminar directamente lo que está intentando decir este chico para hacerle quedar como si fuera tonto, diciendo todo el rato 13, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, pero además eliminas la parte racional que es algo que intentaba decir y que muchos hemos dicho que al final lo que los independentistas iban diciendo de que son 13 años, ¿cómo os atrevéis? Al final están fuera en menos de 13 años, mucho menos este mismo año. Ay, Roma, Roma Gallardito. Pero vamos a ver si es que se ve de lejos que Roma Gallardo manipula. Yo ya lo dije en su día. Infoblogger también lo dijo. Estamos avisando desde hace mucho tiempo. Os estamos poniendo pruebas clarísimas, clarísimas. Pero vamos, ¿qué esperáis de alguien que sale por la tele diciendo que el feminismo provoca la desigualdad? Provoca desigualdades evidentes, tanto a nivel laboral como a nivel legal, que es algo que estamos viviendo. Pero luego, dice que él no es antifeminista. Yo no soy antifeminista. Él no es antifeminista, pero a la vez dice que el feminismo es cáncer. Hay un comentario en redes suyo de hace cuatro días en Instagram que dice que el feminismo es un cáncer para la sociedad. Efectivamente, el feminismo en España, y repito, en la actualidad, está generando un cáncer. Y después de decirte que el feminismo provoca desigualdad y es un cáncer, te dice lo siguiente. Y hoy en día, el feminismo, que sigue siendo un movimiento de impulso a la mujer... de impulso a la mujer. Por si acaso, he usado información y en su propio perfil de Twitter, dice, no soy antifeminista, el feminismo no es igualdad. El feminismo es un movimiento para impulsar a la mujer, nacido en una época en la que se necesitó. Hoy en España, el feminismo provoca desigualdad al seguir impulsando a la mujer cuando ya se consiguieron igualar los derechos. Yo no sé si cuando dice impulsando a la mujer, se refiere a impulsarla a la locura, porque si no, no lo entiendo las contradicciones que está teniendo. O sea, no soy antifeminista, pero hoy en España el feminismo provoca desigualdad. O sea, si no es antifeminista, está a favor del feminismo que provoca desigualdad. Chico, aclárate. Esto es intentar quedar bien con todos, pero quedar como un tonto y mal con todos. Además, de que él dice no, yo estoy de acuerdo con el feminismo ese del inicio, de antes, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese que ponían plumas blancas a los soldados que no iban a la guerra para llamarlos cobardes? El feminismo ha sido siempre lo mismo, un movimiento que decía que quería la igualdad, pero en realidad siempre han provocado la desigualdad. Y Roma Gallardo parece ser que es como el feminismo que no cambia porque en su día avisamos de que no era de fiar y sigue siendo de no fiar. Y aquí tenemos a Cristina Seguí que da ejemplo de eso. Broma Gallardo se presentó a Cristina Seguí, periodista, que iba a presentar su libro manual de cómo defenderte de una feminazi. Y Broma le dijo si podía ir a grabar cómo le iban a hacer un scratch en su presentación. Y ella le dijo sí, sí, ven a grabar lo que quieras. En esa presentación, a Broma, le dieron una patada en el trípode, cosa que está muy mal. Las agresiones están muy mal en cualquier parte y de cualquier persona. Dicho esto, Espejo Público contactó con Cristina Seguí a quien le pidieron el contacto de Broma Gallardo para hablar de la presentación de su libro, de cómo fue, etcétera, etcétera. Al final, en la tele, no se habló de su libro, ni de ella, ni de las agresiones que tuvieron otras personas, mujeres, a quien se les dijo ir a limpiar, etcétera. Nada, hablaron solo de Broma Gallardo y Broma Gallardo nunca dijo nada ni de esa presentación ni del libro de Cristina Seguí. Broma Gallardo está aquí, solo para dar carnaza, para tener visitas, para tener popularidad y fama a través de la provocación pura y dura. Él no quiere cambiar nada. Él lo que quiere es ganar dinero haciéndose famoso a través de provocación. O eso creo yo viendo lo que hace. Porque, por ejemplo, ahora está pidiendo a la gente que vaya al 8M a manifestarse por la igualdad del hombre y la mujer con una cruz roja para diferenciarse de las feministas. ¿Y esto qué va a provocar? Esto va a provocar que haya confrontaciones, que haya mal rollos, si ya cuando fue Ciudadanos también se metieron con ellos. O sea, va a provocar qué es lo que él sabe hacer para crear crispación y más conflicto del que ya hay. Y la gente aún lo va a seguir como idiota. Por ejemplo, abogado contra la demagogia también se está apuntando a esto, que manda huevos la irresponsabilidad que tienes. Aitor, o Aitor, ya no sé cómo se pronuncia el nombre. De verdad, tela, tela marinera. Es una vergüenza. Una vergüenza. ¿Qué es lo que queréis? Más jaleo, más conflicto, que haya peleas. ¿Esto es lo que buscáis? Irresponsables. ¿Todo por suscriptores? ¿Todo por la fama? ¿Soy unos irresponsables? Y la gente, los otros niñatos y no niñatos seguramente, que decís, sí, vamos ahí con una cruz roja. Sí, directamente ya para, porque así os pueden dar ya directamente la cruz roja. De verdad, ¿qué tenéis en la cabeza? ¿Qué tenéis en la cabeza? En fin, mira, yo aquí critico a Roma Gallardo por las cosas bien claras, hechos objetivos de que ha manipulado, lo he enseñado, o sea, no hay quien pueda defender eso, al contrario, está claro que ha manipulado. Cristina Segui, además, también habla de cómo esta persona, dice, espero que el señor Roma Gallardo, que tampoco ha considerado nombrar el libro ni hacer alusión a las agredidas, prospere mucho en su carrera, pero no será de esta manera ni tampoco haciendo de títere de una cadena. Somos ya unos cuantos que estamos diciendo eso, que estamos dando hechos, no solo opiniones, hechos de que Roma Gallardo es un provocador que no está intentando solucionar las cosas, que no te puedes fiar, y yo desde aquí, Roma, te invito a que corrijas, a que pidas, oye, me he equivocado, es verdad, no era mi intención, ha sido malentendido, me da igual, véndelo como quieras, pero rectifica, vale, y no seas irresponsable, no seas irresponsable, y abogado contra la demagogia, ya, es que os estáis ahí, eh, haciendo mamaditas entre vosotros para provocar una irresponsabilidad, que la gente salga al 8M a crear más conflicto, es que es alucinante, es alucinante. Mira, Roma, y abogado contra la demagogia, que dijo que sois uña y carne, aquí tenéis silencio por la igualdad, esta es una iniciativa, una iniciativa que no quiere ir a confrontar a nadie en la calle, que va a su rollo, y que va a hacer presión social a los políticos, para que deje de haber la perspectiva de género, para que la eliminen, hay más de 30 organizadores por todo el país, por toda España, en la segunda concentración, han salido ya más de 900 personas en más de 30 ciudades, aquí está prohibido ofrecer entrevistas, está prohibido que alguien se ponga como número uno, para hacer entrevistas a nadie, a mí me han pedido que acepte entrevistas, y yo he dicho que no, yo no voy a hacer entrevistas, ni yo, ni nadie, es un movimiento, que se está haciendo a través de la sociedad, a través de la sociedad está creciendo este movimiento, se están organizando un montón de gente, os invito, a que vayáis vosotros a las concentraciones, por ejemplo en Asturias, este 15, hubo 41 personas, ahí concentradas en silencio, contra la perspectiva de género, eso sí, hay unas normas que cumplir, que las tenemos que cumplir todas, si no, no se puede estar, por ejemplo, si crees que el feminismo es igualdad, antes o ahora, no puedes estar, tampoco puedes aceptar entrevistas, no se puede, si cumplís estas normas, podéis estar en silencio por la igualdad, y os invito, a que participéis, en contra la perspectiva de género, pero no, en que la gente, vaya a crear conflicto, en la calle, eso me parece irresponsable, y me parece muy bien, si quieres hacer otro movimiento, si tú Roma Gallardo, me quieres copiar, porque dijiste, cuando yo presenté esta iniciativa, tú dijiste, pues yo el 14, voy a hacer otra, el 14 de marzo, me parece perfecto, Aldo, me da igual, si sirve para ayudar, Aldo, todos sabemos, que es para ti, para que tú seas famoso, que le pusiste de hashtag, ven con Roma, perfecto, y que te siga quien quiera, si eso ayuda, a que se quite la perspectiva de género, bienvenido sea, ahora, salir el 8M, como estáis promoviendo, es una irresponsabilidad, una irresponsabilidad, así que nada, yo dejo aquí la crítica, haced lo que queráis, y os invito a participar, en silencio por la igualdad, y nada más, muchas gracias a los patreons privilegiados, que me apoyáis, para seguir haciendo vídeos, y muchas gracias a los que me apoyáis, por Bypal, os suscribís, y compartís los vídeos, nos vemos, en el siguiente vídeo, sed responsables, chao, veo gente, gente suscribiéndose, a mi canal de YouTube, gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose, gente, sobre todo gente, comentando, dando la me gusta, y suscribiéndose, la veo, sí, suscríbete, o mira más vídeos, que están muy chulos, jajaja.